Hola, este es el octavo vídeo del tema 5, competencia perfecta. En este vídeo vamos a hablar sobre la curva de oferta a largo plazo de la industria. Concretamente veremos el caso de una industria con costes constantes. Bueno, pues para comenzar imaginemos que se produce cualquier perturbación en la demanda con su correspondiente subida o bajada de precios que va a hacer que en la industria haya beneficios o pérdidas. Bueno, pues lo que ocurrirá será que la industria se ajustará como hemos visto en el vídeo anterior hasta que se retorne de nuevo al precio de equilibrio p estrella en el que no habría beneficios extraordinarios. Pero la forma de la oferta a largo plazo en competencia perfecta va a depender de la estructura de costes que tenga la industria. Si tuviéramos costes constantes, una industria con costes constantes, esto implicaría que la curva de oferta a largo plazo de la industria sería totalmente horizontal o lo que es lo mismo, totalmente elástica. Si la curva, perdón, si los costes en la industria fueran costes crecientes, la curva de oferta tendría pendiente positiva, la curva de oferta a largo plazo de la industria. Y por último, si tenemos costes decrecientes, la curva de oferta a largo plazo de la industria va a tener pendiente negativa. En este caso, concretamente en este vídeo, vamos a ver los costes constantes. Bueno, pues una industria con costes constantes, como hemos dicho, la curva de oferta a largo plazo va a ser una línea recta, horizontal, a un precio que va a ser igual al coste medio mínimo de producción a largo plazo, porque en ese coste es donde los beneficios se igualan a cero. Si tenemos una industria de costes constantes, la curva de oferta de industria a largo plazo va a tener pendiente positiva, es decir, ante incrementos de la producción debido a tirones de la demanda, puede ocurrir que los precios de determinados factores de producción aumente debido a su escasez, pero esto lo veremos en el siguiente vídeo. Y por último, en una industria de costes decrecientes, la curva de oferta a largo plazo de la industria tendrá pendiente negativa, es decir, ante incrementos de la demanda, puede ser que tengamos unos precios más económicos para determinados factores de producción y esto provocará que esa curva de oferta a largo plazo de la industria tenga esa pendiente negativa, lo que veremos dentro de dos vídeos. Bueno, pues para comenzar, imaginemos que nuestra industria tiene costes constantes, como hemos dicho. Pues inicialmente tendríamos, como vemos en la gráfica de la derecha, que nuestro precio viene dado por el punto donde se cruza la oferta y la demanda en el mercado, es decir, a la derecha tendríamos el mercado, a la izquierda la empresa. Bueno, pues a este precio en la industria se ofertaría o se intercambiaría concretamente esta cantidad Q1. Si nos fijamos en nuestra empresa, el precio es dado para nuestra empresa, sería P1, y ese precio, el punto donde el precio es igual al coste marginal, nuestra empresa va a producir Q1 unidades, Q1 minúscula, unidades de producto. Como vemos, se cumple que en ese punto los beneficios son cero, es decir, en el largo plazo nuestra empresa produciría donde los beneficios son cero, como hemos indicado en el vídeo de la producción a largo plazo. ¿Por qué? Porque si hubiera beneficios positivos, nuevas empresas entrarían al mercado y si hubiera beneficios negativos o pérdidas, las empresas saldrían del mercado hasta el punto donde los beneficios volvieran a ser cero. Bueno, pues imaginemos que de repente, hay un aumento de la demanda, es decir, que se produce un shock en la demanda, la demanda se desplaza hacia la derecha y esto va a provocar que el precio aumente, porque el nuevo punto donde nuestra nueva demanda se cruza con la oferta que ya teníamos, con la curva de oferta que todavía no ha cambiado, va a ser en el punto C al precio 2. Bueno, pues si este precio lo trasladamos a nuestra empresa, veremos que a ese precio, con el coste marginal que tenemos, nuestra empresa va a tener beneficios positivos, porque el coste total medio se queda por debajo de ese punto y eso implica que haya beneficios, que va a haber beneficios positivos. Nuestra empresa va a producir una cantidad mayor a un precio mayor y todo esto ocurre porque ha aumentado la demanda de mercado. Bueno, pues como tenemos costes constantes, esos beneficios económicos van a atraer a nuevas empresas, lo que quiere decir que va a haber nuevas empresas que entren en el mercado, por lo tanto la curva de oferta que tenemos aquí a la derecha se va a desplazar hacia la derecha. Esa sería la oferta de mercado. Vamos a pasar de S1 a S2 porque nuevas empresas han entrado a nuestro mercado. Como los costes son constantes, estas curvas, tanto la de coste total medio como la de coste marginal, no varían. Permanecen exactamente igual que inicialmente, lo que quiere decir que nuevas empresas van a entrar al mercado hasta el punto en el que volvamos al precio inicial. Para el cual los beneficios vuelvan a ser cero para cada una de las empresas que actúan en este mercado. Por lo tanto, nuestro punto final sería, o el punto de equilibrio final en el mercado sería aquel donde volvemos a vender o a intercambiar a un precio P1, que sería el precio inicial, solo que únicamente la cantidad intercambiada es mayor porque hay más empresas y más consumidores. Pero para cada una de las empresas, si observamos la gráfica de la izquierda de nuevo, como el precio sería dado, ese precio vuelve a ser P1, el coste no ha cambiado, pues volveríamos a tener beneficios C. Bueno, y esto ocurriría constantemente, es decir, si volvieran a entrar nuevos consumidores se volvería a desplazar nuestra curva de demanda hacia la derecha y eso implicaría que nuevas empresas se vieran atraídas por los beneficios positivos, la curva de oferta volvería a desplazarse hacia la derecha y así sucesivamente, hasta formar infinitos puntos de equilibrios finales a largo plazo que muestran lo que sería esta curva de oferta SL a largo plazo, que como vemos, se conforma por la unión de todos los equilibrios finales cuando las empresas vuelven a estar con unos beneficios iguales a cero. Y eso es todo por el momento, nos vemos en el siguiente vídeo.